Papá, ¿cómo sabes si estás enamorado? Yo he tenido tres grandes amores en mi vida. Cheddar blanco, tocino crujiente, cebollitas caramelizadas. ¿Y mamá? No me interrumpas. De por sí, cada uno es maravilloso. Pero cuando los juntas... Como en el nuevo CBO de McDonald's. ¿Qué? CBO. Pero es por poco tiempo. Nuevo CBO de McDonald's en Angus y Pollo Premium. Mi amor. Y para el desayuno, nuevo muffin CBO. Me encanta. ¡Gracias!